Oh Dios mío, siento mi corazón de piedra Desde la mañana hasta que el sol desaparece Lo hice una vez, lo intenté otra vez Mi rebelión se apoderó de mi ser Todo lo que te pido es québrame el corazón Québrame el corazón, québrame el corazón Quiero ser como tú, lleno de amor Y cansado estoy de la mentira y del error Solo yo te pido, québrame el corazón Mi corazón se encierne y amas Todo lo que te pido es québrame el corazón No se logra de mi manera Mi rebelión no me ha hecho fuerte Pero si me ha sumergido en tu boca Todo lo que te pido es québrame el corazón Québrame el corazón, québrame el corazón Quiero ser como tú, lleno de amor Y cansado estoy de la mentira y del error Solo yo te pido, québrame el corazón Y cansado estoy de la mentira y del error Y cansado estoy de la mentira y del error Yo te pido, québrame el corazón Gracias por ver el video